hola amigos bienvenidos nuevamente a otro programa mi nombre es adriana vengo de la academia vida de arte el día de hoy vamos a realizar un lindo proyecto un reloj con relieve a continuación los dejo con lista de materiales bueno amigos vamos a realizar nuestro proyecto del día de hoy en este caso yo escogí mi reloj con esta temática navideña vamos a empezar a darle volumen a este proyecto como ustedes van a lograr darle volumen a darle vida a un proyecto que ustedes encuentran demasiadamente plano que ustedes tengan o hayan adquirido para realizar su proyecto en este caso vamos a empezar a darle volumen para realzar todo lo que nosotros veamos en este reloj plano en este caso vamos a empezar a trabajar en este caso estoy trabajando rebordeadores de la marca oro color para que tengan en cuenta al momento de realizar su proyecto yo en este caso voy a darle volumen a los botones que tiene nuestro muñeco de nieve vamos a tratar de poncear un poco con la misma boquilla y vamos a rebordeador muy bien y de esta manera ustedes van notando que va adquiriendo un valor agregado el proyecto y vamos a darle volumen a lo que no queremos ver tan plano con la misma boquilla de esta escarcha vamos a empezar a darle unos toquecitos suaves es muy mínima la cantidad de escarcha que le voy a colocar al botón bueno ahora vamos a coger nuestro rebordeador oro y vamos a darle volumen a esta cinta que trae nuestro proyecto en este caso ustedes es eligen el proyecto que deseen trabajar en este caso traje una temática navideña y vamos con la misma boquilla para que no se nos contamine vamos a ir limpiando y vamos a ir dándole volumen a todo lo que ustedes deseen de marcar van a trabajarlo con el rebordeador si ustedes notan este rebordeador de oro color tiene muy muy buena adherencia y su escarcha da bastante brillo van a colocarlo con la misma boquilla sin necesidad de quitar la la boquilla vamos limpiando aquí le voy a dar más volumen en este caso vamos a trabajar un poco la cinta del regalo que tiene nuestro proyecto amigos recuerden que si desean adquirir los productos o mis proyectos de los relojes si los desean personalizados si desean adquirirlos se pueden contactar conmigo al 318-365-4195 o en mi página de facebook academia vida y arte o en instagram me consiguen como academia raya al piso vida raya al piso arte también si desean pueden contactarse para adquirir los productos de oro color rebordeadores o toda su gama de pinturas que manejan así vamos a darle volumen vamos a subir un poquito el verde de las bolitas vamos a trabajar un neón en este caso para darle un poquito de volumen a las bolitas de navidad que trae el proyecto si ustedes desean podemos personalizar también los relojes para sus empresas para sus hogares también los podemos trabajar o los pueden adquirir para afuera del país se los puedo enviar vamos a darle un poquito de luces aquí a estas bolitas vamos a trabajar con un rebordeador azul y vamos a trabajar un poquito las banditas y ustedes van notando que a medida que vamos trabajando el proyecto va adquiriendo otro diseño otro volumen y van a poder ustedes darle el toque personal a sus proyectos es una técnica muy sencilla pero muy bonita de trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar en este caso vamos a rebordear un poco esta parte que nos hizo falta el mismo proyecto que ustedes vayan eligiendo les va a dar la forma de trabajar vamos a retirar estas boquillas si ustedes notan el cubrimiento de los rebordeadores escarchados nos van a dar un toque perfecto al proyecto vamos a trabajar las banditas de la bufanda todo va de acuerdo al proyecto que ustedes hayan elegido también conseguimos rebordeadores de colores verdes que no sean neones también bueno vamos a darle un volumen a el gorrito del muñeco de nieve en este caso trae un trineo unas bolitas vamos a darle unos punticos ustedes a medida que van trabajando su proyecto van a ver cuál es la necesidad de darle volumen a cada parte del proyecto que ustedes hayan elegido vamos a demarcar vamos a demarcar estas partes del trineo en este caso estamos trabajando dorados neones todas las tonalidades vamos a trabajar también esta parte de las estrellitas las vamos a demarcar con un poco de rebordeador dorado para darles volumen y que no nos queden tan planos si ustedes miran se nos facilita mucho trabajar con rebordeadores por el tema de las boquillas pero si ustedes desean también lo pueden trabajar directamente con las escarchas recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de youtube en hogar tv channel o me pueden contactar al 318-365-4195 para sus pedidos para tomar clases si desean sus relojes personalizados también los pueden adquirir conmigo dentro y fuera del país recuerden que les estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia todas las personas que nos ven fuera del país con gusto también les podemos hacer llegar sus proyectos bueno de esta forma vamos a ir dando volumen a todo lo que ustedes se encuentren plano de nuestro proyecto si ustedes notan miran el regalo como cambió de estar plano a darle un buen volumen un buen toque ustedes ya eligen los colores y de acuerdo al proyecto que ustedes hayan elegido vamos a cambiarle a esta bolita sus banditas y vamos a dar toques muy muy suaves para lograr ese volumen en este caso limpiamos muy bien las boquillas vamos a utilizar el negro ya hemos demarcado si queremos demarcar la parte de los relojes lo podemos hacer muy suavemente donde va la parte de la maquinaria de nuestro reloj también la podemos demarcar estas que están de verde podemos ir rellenando muy bien los circulitos y vamos a lograr un buen volumen con este neón estamos dando un toque al proyecto bueno así ustedes van a ir dejando secar su proyecto vamos a mirar bien que parte nos hace falta de lo que estamos trabajando o que parte necesita darle más volumen en este caso esta estrella está muy plana que es la parte que está inferior al proyecto y la vamos a subir si ustedes notan a medida que vamos trabajando el producto o el proyecto va adquiriendo volumen va adquiriendo elegancia y vamos a lograr darle un valor agregado a nuestro producto ustedes de acuerdo al diseño que hayan elegido van a trabajar las escarchas recuerde que me encuentran en Facebook como Academia Vida Arte o en Instagram me consiguen como Academia Raya al Piso Vida Raya al Piso Arte o se pueden contactar conmigo al 318-365-4195 miren estas ramitas que están aquí en la parte también le vamos a dar unos toques muy suaves con el dorado si ustedes notan mi proyecto ha requerido más de rebordeador dorado para realzar porque tiene diseños demasiadamente planos entonces con este rebordeador estamos logrando darle más volumen al proyecto y ustedes de igual forma lo van a poder lograr en sus casas van a trabajar van a analizar muy bien el proyecto que van a trabajar y van a lograr el mismo efecto que yo les estoy indicando acá bueno si notan también ustedes los rebordeadores tienen un secado rápido y podemos lograr más volumen dejan secar el producto quieren lograr darle volumen más del que ustedes han colocado en la primera capa dejan secar y vuelven y colocan nuevamente sobre el mismo producto más producto para que den más volumen en este caso le voy a dar más volumen a esta parte que ya está más seca y vamos a lograr como darle volumen a la banda con la cual él está danzando miren si ustedes notan va quedando con más volumen más brillo y estamos logrando darle más volumen al producto igual forma si ustedes trabajan relojes personalizados también los podemos trabajar si trabajamos otra clase de proyectos no trabajaríamos con las escarchas sino simplemente trabajaríamos con nuestros productos no a base de escarcha los trabajaríamos en colores mate como el negro que yo estoy trabajando el azul que no vienen escarchados que no serían como para la temática que escogí bueno en este caso si ustedes notan es un azul neutro no tiene escarcha pero igual logramos volumen bueno miren si ustedes miran o aprecian les estoy dando volumen bueno de esta forma vamos a arreglar un poquito acá las lucecitas de como el trineo donde él está y vamos a lograr volumen vamos a darle volumen en azul a esta franjita y así pueden ir notando como nos va quedando el proyecto bueno vamos a empezar y vamos a colocarle la maquinaria a nuestro reloj para que ustedes noten como les va quedando su proyecto o como van a lograr ustedes darle todavía un valor más agregado al proyecto bueno vamos a colocarlo de esta forma y ustedes van a trabajar van a colocarle las arandelitas bien van a ajustar bien el proyecto y van a notar como vamos finalizando nuestro proyecto del día de bueno vamos a colocar las manecillas del reloj si ustedes no también ya tienen su derecho y así vamos finalizando el proyecto del día de hoy si ustedes desean pueden darle más volumen a los números o si desean dejarlos en el como yo les indiqué o como la laminilla que ustedes hayan conseguido y la pueden trabajar de esta forma amigos esto ha sido todo por hoy así terminamos nuestro proyecto el día de hoy me encuentran en academia vida y arte mis números de contacto 318 365 4195 o en mi página de facebook academia vida arte en instagram academia raya al piso vida arte amigos si se perdieron algún paso a paso de este lindo proyecto nos encuentran en nuestra plataforma de youtube en hogar tv hasta un próximo programa gracias y